Gracias, presidente. El 25 de cada mes es el Día Naranja y podrán menospreciar el 25 de cada mes, a lo mejor diciendo otro 25 más, pero no. Para esta Cámara de Diputados y Diputadas debería de ser un día importante, un día importante cada mes y hacerlo en memoria de cada mujer que ya no está presente por la violencia. Así que hoy es 25 de octubre y vamos a visibilizar la violencia. No permitiremos que nos invisibilicen, al contrario, visibilicemos todos y todas que cada día desaparecen 11 mujeres en este país, por este 25 de octubre. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. Este es una de las consignas más recurrentes en las marchas contra la violencia, la cual hoy suscribimos íntegramente para denunciar y reconocer que aún falta mucho por hacer. Nuestro sistema debe migrar de ser punitivo a ser preventivo, pero entre tanto ello no suceda, nuestro deber es utilizar todos y cada uno de los mecanismos necesarios para erradicar y eliminar la violencia. Esto es ajustar los mecanismos procesales para hacer de la protección de la justicia algo real y palpable. En particular, al referirnos a las medidas cautelares, las cuales tienen por objeto que el imputado no se sustraiga a la acción de la justicia, no obstaculice la investigación, no ponga en riesgo a la víctima, las cuales pueden ir desde una garantía económica, presentación periódica ante la autoridad, entre otras. Sin embargo, estas medidas han demostrado ser insuficientes cuando se trata de la protección hacia nosotras, las mujeres. El acceso a la justicia para las sobrevivientes de feminicidio, familiares y mujeres víctimas de la violencia en este país se ha convertido en un logro digno de celebrarse por el sinuoso camino que tienen que atravesar quienes, además del gran dolor de la pérdida de su salud, seguridad, tranquilidad e incluso de un familiar, les ha costado tanto y ahora tienen que luchar por hacer justicia. Se han convertido, todas y cada una de ellas, en defensoras emergentes de sus derechos humanos. Han creado redes de seguridad y apoyo a su alrededor para evitar que el agresor regrese a terminar su cometido. Sin embargo, en este país no todas las mujeres tienen el privilegio de contar con personas o instituciones que las apoye. Máxime, cuando este gobierno se empeña por eliminar a las instituciones que las apoyan con la reducción de los gastos destinados al combate de la violencia, eliminación de albergues que tenían por objeto dotar de un lugar seguro a las víctimas y a las familias. Con nosotras, 250 diputadas que estamos en esta legislatura, basta para asegurar que la aprobación presupuestal dotemos de recursos a las instancias para combatir la violencia contra las mujeres. Hagamos valer esa paridad que tanto le ha costado al movimiento feminista. Hagamos valer la igualdad sustantiva hoy en la nueva discusión presupuestal. Sabemos que para las mujeres atreverse a denunciar no es fácil. Hay muchos estigmas que romper, muchos obstáculos que derribar. Y sí, tumbaremos todas las barricadas y todas las vallas que nos pongan enfrente para romper esos obstáculos. Hoy, el grupo parlamentario del PRD les hace saber que siempre estará con ustedes, que siempre estaremos juntas, aliadas al movimiento feminista y siempre que una iniciativa o dictamen tenga por objeto la protección a las mujeres, votaremos siempre a favor. La reforma presentada a través de este dictamen busca castigar de una manera más severa a quien cometa un feminicidio, habiendo gozado de una medida cautelar. Por eso mismo, le pedimos a este pleno sea sensible y se sume a favor de las mujeres de este país. Vote a favor del presente dictamen, sabiendo que seguiremos impulsando reformas que nos lleven a erradicar la violencia en todas sus formas, porque aún, aún nos deben y aún les debemos. Aquí estaremos desde el grupo parlamentario del PRD y esperamos contar con las 250 diputadas que conforman esta legislatura para asegurarle a las mujeres que hoy pueden decir que vivan libres y seguras. Aquí estaremos hasta que vivir en paz a todas nosotras se nos haga costumbre. Gracias.